¿Habrá un evento final de temporada? Eso seguro, pero ¿será en vivo? Creemos que sí. Y creemos, de hecho, cómo ocurrirá. Hay varias cosas que parecen encajar y que tienen mucho sentido y que creo que vais a flipar un poco con eso, entre otros, montones de importantes noticias para vosotros, para vuestro cuerpo. ¿Ves esto? Discord. Si no estás en el server todavía, no sé a qué esperas. Ahí tenemos la escuela de Destiny. Puedes encontrar grupos incluso de Destiny 1. Sí, si quieres hacer algo en Destiny 1, ahí puedes encontrar a gente. También arte, memes, información, lore y mucho más sobre tu juego favorito, Destiny. Sí, únete. Link en la descripción. Y ahora sí comencemos con el vídeo. Las pruebas de Osiris han vuelto y nuestro patrocinador, Blazing Boost, puede ayudaros a conseguir sus recompensas e incluso llegar al faro, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Os pueden ayudar a conseguir exóticos, completar mazmorras, incursiones, las pruebas y todo aquello que necesitéis del juego. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, guay, como veis en pantalla, que podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, las noticias. ¿Ves mi cara? Vale, pues esto es serio. Es en plan, ¿cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos ya, porque no llevo la cuenta, pero una semana al menos. Ya es suficiente. Vale, llevamos más de una semana sin poder utilizar Ernest de Raihu, los cazadores, en ningún tipo de actividad, ni siquiera en patrulla. Porque descubrieron un truquillo que se podía hacer con él, ¿no? Para que alargarnos con los detalles. El caso es que, damn, que vamos a esperar a diciembre para que lo arreglen, porque hay muchas cosas que están aplazando a diciembre, muchos cambios, porque habrá un gran parche y es en plan, no me hagas esperar tanto, ¿vale? Y luego Telesto, bueno, mira, Telesto se apaya un poco mejor, ¿vale? Ya habéis visto que se ha desbloqueado a sí misma en las pruebas por libre, ¿vale? Posiblemente porque no tenían ese modo PvP contado para bloquearlo en ese modo también. No sé exactamente por qué, pero Telesto es de best of you already know. Si se puede buguear, se va a buguear. Sí, ojalá. O sea, tienen que regresar. O sea, Telesto, por si no lo sabéis, está bloqueada en Gambito y en Crisol. Y esto está bloqueado en todas las actividades. Y Bungie Help aún no ha dicho nada. Lo último que nos ha dicho, de hecho, es que está investigando los errores en ruta vaga, ¿vale? Que es lo que os comenté el otro día, ¿vale? Que es para prever el glitch que está baneando tanta gente. Súper importante que veáis ese vídeo. No me voy a alargar ahora con el tema, pero no quiero que os baneen, así que informaros bien. Ahora, ¿sabías que Chur te puede mostrar lo que trae la semana que viene? Si te quedas a unos 5 minutos después del reinicio semanal. Es decir, que cuando llega las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, llega el reset semanal los martes. 5 minutos después, es decir, durante los 5 siguientes minutos, Chur sigue estando en el mismo lugar. Así que, si vienes a Nessus durante los primeros 5 minutos del reset de este martes de mañana y accedes a su inventario, verás lo que traerá la semana que viene. Al menos en cuanto a armas de leyenda y armadura de leyenda, ¿vale? Me parece que en algunos casos, de hecho, me parece que siempre los exóticos no aparecen. O a veces sí, no estoy del todo seguro. De hecho, creo que sí, que a veces sí que han llegado a aparecer. Pero sí, es una forma de checar las armas que traerán y la armadura que vendrá la semana que viene. Posiblemente los exóticos también. Ahora, algo que quería recordaros, además de simplemente que veáis rápidamente lo que nos ha traído esta semana. Las botas no están mal. Igual que, bueno, el casco y las botas para cazador. Ya os digo que para las otras clases cambian lo de la armadura de leyenda, los estados. Pero es importante checarlo para que tengáis las armaduras bien reggae. Luego, esto es lo que quería recomendaros. O sea, este no está nada mal, ¿vale? Pero esto es lo que nos vamos a centrar ahora, ¿vale? Último centavo. Es muy bueno para PvE. Ya os dije que era bueno para PvP, para PvE. Pero vamos a pararnos un momento a explicar el por qué. Y es porque para empezar, en cuanto a PvE, es de los pocos cañones de mano de vacío, ¿vale? O sea, de vacío, de hecho, hay tres exactamente, si no me equivoco, ¿vale? Y este es uno de los mejores, sin duda. Y con las ventajas con las que podéis obtener los carga explosiva, muy buena en PvE. Y subsistencia, que recarga parcialmente el cargador de las reservas. Está muy bien para PvE, en particular. Para PvP, ya os digo que está bien en general el cómo se siente el arma, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, de hecho, es de los de 120, ya no se siente tan bien como la temporada anterior. Pero lo que quiero decir es que está más o menos bien en PvP, pero definitivamente en PvE es un arma que os cunde mucho. Luego, las obras maestras, ahora no recuerdo si variaban cuándo te las dan, pero bueno, tenemos estabilidad en ese caso. Y sí, os he súper recomendado que os hagáis con este cañón de mano antes de que se vaya a turn mañana, ¿vale? Y ya lo he hecho, ¿vale? Y os lo he recomendado a vosotros también. De hecho, no lo había pillado, lo quería hacer mientras grababa el vídeo. Así que sí, haced lo mismo que yo, pillaos este pinche último acentado porque os cundirá para el futuro. Aunque sea una actividad centrada en daño de vacío. 100% os servirá la ayuda. Y por cierto, bueno, ya lo habéis visto, ¿vale? Chur está en Nesus en tumba del Vigía. Lo muestro así para los que quizás sean nuevos. Ahora, un rápido recordatorio de la semana que viene. De este nivel tendremos la última semana de fiesta de las almas perdidas. ¿Vale? También habrán potenciadores de niveles de la vanguardia en Asaltos, el modo de juego será Enfrentamiento y el ocaso La Corrupta, que es el más difícil de la historia en cuanto a Gran Maestro. Salvo porque han hecho una serie de cambios para que no sea tan difícil, ¿vale? Tedia, el ataque de Tedia no es tan tedioso. Es decir, se llama Tedia pero la llamo Tedia, ¿vale? Y ya no es tan impactante. También han quitado a un campeón que era difícil de matar en el encuentro de los oros. Y varios cambios que detallé el otro día para vosotros. Pero en resumen debería ser un poquitín más fácil. Ahora, aquí podéis ver lo víctimo de Bungie Help. O sea, literalmente fue lo que os mencioné, que están investigando los Ruta Vaga. Y sí, me parece bastante duro que no hayan dicho nada de Telesto y lo de Raichu hasta ahora. Quiero decir, al menos que nos mantengan un poco informados. Porque ya os digo que, como sea en diciembre, me voy a cabrear. En fin. Aquí tenemos algo que os va a encantar, ¿vale? O sea, esto os va a encantar. Realmente, si os gusta este, incluso aunque no os guste, es algo que podéis apreciar sin duda. Vale, de hecho lo tengo ahora en velocidad avanzada, ¿vale? Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis escuchar y lo veáis completo. Aquí solamente os mostraré unos pequeños segundos porque es que merece la pena verlo entero. ¿Vale? Como veis, es una conversación entre Phil Winter y Zitán. Y por si no lo sabéis, Phil Winter se cargó a Zitán. ¿Vale? Ah, sí. Esto es como una representación de todo eso que nos hemos estado imaginando en el lore. Y hay muchas cinemáticas como esta que ha hecho, ¿vale? Estamos hablando de Drixis Animation. Es un crack, ¿vale? Así que, sí, 100% os recomiendo Echar Romisozo. Y por cierto, Drixis, recientemente, como os comenté, está trabajando con Bungie. ¿Vale? O sea, no es ninguna tontería. Las cosas que hace son realmente increíbles. Y solo este plano de la nieve quiero enseñaros. O sea, es, sí, sorprendente. Y estoy seguro de que os encantará. Como os digo, es una pequeña cinemática fan-made, ¿vale? Es muy cortita, así que os la voy a dejar al completo, linkeada abajo en la descripción, en el apartado de fuentes de info mencionadas. Dicho eso, aquí tenemos el puzle de WordCliff del que quizás os hayáis olvidado. Hace mucho tiempo lo mencionamos, ¿vale? Era un puzle que tenía que ver con Twitch, también en colaboración con Twitch, en el que iban a regalar una réplica de un WordCliff Coil. Ahora, muchos nos perdimos y, de hecho, ni siquiera la comunidad de Reddit parece que dio una buena confirmación de que se había resuelto, ¿no? Pero os voy a explicar, básicamente, lo que sucedió en caso de que esté ahí en vuestras cabezas, en plan, preguntándoos qué fue de este puzle. Hubieron varias pistas que aparecían en distintos clips, streams y otras partes y que tenían que reunir para, eventualmente, sacar una palabra clave. No sé si era exactamente una palabra o una frase clave y el proceso, la verdad, es no solo complicado, sino que no he logrado encontrar un lugar donde lo expliquen bien. Ya os digo que, tras resolverlo, parece que no terminaron de explicar exactamente bien lo que ocurrió y, bueno, también supongo que es algo demasiado complejo y tampoco creo que sea necesario explicarlo del todo, ¿vale? El caso es que ya se resolvió y habían múltiples premios. El primero, como no, era la réplica que habíais visto antes de WordCliff Coil, valorada, por cierto, en 41.000 dólares y otros 20 premios de 100, bueno, valorados en 100 dólares, ahora que consistían en una camiseta, una mochila y una taza, ¿vale? Y, pues bueno, ya se repartieron todos los premios y, bueno, en caso de que os preguntarais si aún seguían investigándolo, pues no, se resolvió y ya se repartieron los premios que os he comido. Ya he cerrado la ventana para que nos escuchen los pinches gritos, ¿ah, mira? Continuando con las noticias, pasamos a algo importante y es un potencial evento en vivo para Temporada de los Perdidos. Ahora, todo, de hecho, lo que menciona este post es algo que os he ido comentando a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses, ¿vale? Pero esto básicamente lo relaciona con un posible evento final de temporada en vivo, ¿vale? Y es como que no he hecho un vídeo reuniendo todo esto y quizás merece la pena hacer un vídeo dedicado, pero vamos a reunir los puntos más importantes por el que no solo va a haber un evento final de temporada, lógicamente, sino de por qué puede ser un evento en vivo. Vale, antes que nada, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a este vídeo que hice para vosotros llamado El Sueño de Sjur, ¿vale? En El Sueño de Sjur, por el que vamos a pasar ahora, de hecho, básicamente nos explicó lo que... Bueno, vamos a pasar, de hecho, a ello, ¿vale? En esta carta, Insomnio, y por cierto, en el vídeo os lo explico todo mucho mejor, reuniendo otra serie de datos, muchísimo más lore, pero esta es la que nos interesa. Entonces, en esta carta, Sjur le cuenta un sueño que ha tenido a Marasov, ¿vale? Os recuerdo, Sjur es la primera, bueno, fue la primera ira de la reina, ¿vale? Y actualmente está muerta, supuestamente por un accidente de los nueve, que la mataron sin querer, ¿vale? Por accidente. Eso os lo explico mucho mejor en el vídeo, al igual que otra serie de detalles, como el sueño que tuvo Mara, en el que se reuniría con la desconocida Exo, que es otro tema que voy a destacar, así que recomiendo mucho el vídeo. De cualquier modo, pasando al sueño, Sjur le dijo a Mara, Ahora, eso significa que Sjur vio a Marasov partir una pirámide de la oscuridad con sus propias manos. No hay nada más que podamos relacionar con un gran triángulo negro. Sjur dijo, y yo estaba muerta, creo, o atrapada, como en un laberinto, pero a punto de encontrar la salida. Os recuerdo, la muerte de Sjur fue un accidente de los nueve y personalmente creo que es muy posible que regrese. Luego, continúa y dice, y había otra mujer contigo. Entonces, esa mujer podría ser Erismur, podría ser la desconocida. Personalmente creo que es la desconocida por lo que os dije, que Mara soñó con ella y que se reuniría con ella. Así que podría ser ella, podría ser también otra persona. Hay otras personas que tienen motivos también para poder estar ahí. Podría ser Petra, podría ser Erismur, no me voy a liar con ello, pero personalmente creo que es la desconocida. Entonces, dice, en el triángulo, se supone que estaban todos en el triángulo, en la pirámide. Y entonces, aparecía tu hermano y se supone, se supone que el sueño se desvanece para ella y el hermano, cuervo, decía Tropaia. Tropaia es trofeo de guerra. Y con eso pensamos que quizás se podían referir a los heraldos, pero recientemente, teniendo en cuenta el cetro de Ager, la historia de la corona de rega también, y otra serie de cosas que podrían encajar con eso de trofeo de guerra. Oh, y otras que mencionamos, no me voy a alargar, pero en el vídeo de hecho mencionamos varias. Es realmente interesante. Ahora mismo no sabemos exactamente por dónde tirar con el de Tropaia, no hay una conclusión a la que hayamos llegado. Pero es muy importante ese sueño, ¿vale? Porque muchos de los sueños se convirtieron en, o sea, son como predicciones. Marasoft, de hecho, se los toma como si fueran predicciones de cosas que van a ocurrir. ¿Vale? Entonces, aquí de fondo en pantalla estáis viendo la imagen de una de las cinemáticas de temporada de la caza. Temporada 12, a principios de Beyond Light. En esta cinemática, es una cinemática dentro del juego, veíamos una pirámide oscura en la ciudad onírica. Ahora podría ser esta, podría tratarse de otra, es decir, que hayan varias que hayan invadido ciudadanos. Similar a cómo invadieron los distintos planetas el año pasado. De cualquier modo, no cabe duda de la relación que tiene todo. ¿Vale? A Shibu Arath nos está atacando actualmente. ¿Vale? Y sabemos que lo está haciendo bajo el mando de la entidad de la oscuridad, que también maneja las pirámides y demás. Así que, es posible que si Shibu Arath fracasa, o para ayudar a Shibu Arath, o por cualquier motivo, pues, la oscuridad de un paso más allá no e invadad ciudad onírica también. Y entonces, sea el mejor momento para que se cumpla el sueño, o la profecía, como queráis llamarlo, de Shibu Arath. La que mara partía la pirámide. Ahora, no solo todo esto, sino que esto explicaría, de hecho, y es algo que ya os expliqué, ya os he dicho que realmente ya hemos destacado todas estas cosas, pero por separado. Eso básicamente explicaría esto. La pirámide partida que vemos en la Reina Bruja. Tenemos una imagen aquí en mejor calidad, que la tenéis. Y sí, definitivamente, podemos ver cómo está fracturada esta partida en dos. Vale, o sea, no sé si esto se podría decir que la han separado, quizás lo ha unido Shabazun, vale, porque este es el mundo trono de Shabazun. Y siguen habiendo preguntas sobre qué hace ahí, vale, qué trama Shabazun con eso, o cómo terminó ahí. Pero es muy probable que se trate de la pirámide que partió Mara. Quiero decir, esa sería la explicación del por qué esta partida, porque no hemos visto ninguna otra nave dañada hasta ahora, salvo por esta. Entonces, eso fácilmente sería la explicación. Y resumiendo lo que podría ocurrir esta temporada ya, pues sabemos que habrá una misión exorcismo, vale, que, bueno, la que lógicamente haremos un exorcismo a Shabazun para extraer su gusano, vale. Sabemos que habrá bastante acción, vale, no os voy a decir nada en cuanto a spoilers, vale, lo que quiero decir es que pegaremos tiros y habrá acción. Y va a estar bastante divertido, por lo que parece. Además de eso, una vez termine, vale, tendrá que haber algo que dé lugar al año 5 de Destiny 2, a los eventos de la reina bruja y demás, vale. Y cómo termina esa pirámide ahí, cómo termina de escaparse Shabazun o lo que sea que ocurra y demás. Así que muy posiblemente, además de la misión exorcismo, más tarde ocurra algo pues con la pirámide. Lógicamente no puedo explicarlo todo porque no lo he visto, vale, pero eso es lo que esperamos, ¿no? Que además del exorcismo, más tarde lleguen las pirámides para ayudar a Shibu Arath, por poner un ejemplo, ¿no? Y que entonces se cumpla el sueño de Yur, en el que Mara parte la pirámide y luego a saber qué vergas hace Shabazun para llevársela ahí o cómo termina ahí la pirámide. Pero sí, está muy interesante, 100% habrá un evento final, vale, Bungie de hecho prometió múltiples eventos finales en vivo. Estamos hablando ahora de un evento final en vivo, o sea, evento final va a haber seguro, estamos hablando de si será en vivo o no. Y bueno, Bungie prometió varios eventos finales en vivo, este año no hemos tenido ninguno, salvo por, bueno, el del año pasado, ¿no? Que dio lugar al año 4 y que de hecho fue realmente impresionante, ¿vale? El viajero se reparó a sí mismo, repelió, bueno, protegió un poco los planetas del sistema solar, los que pudo, y la oscuridad de hecho consumió 4 destinaciones. Así que definitivamente ocurrirá algo al final de este año, probablemente ya, hablando del evento final de temporada, probablemente sea más tirando a la reina bruja. Eso ya sí que supo que habrá que esperar a ver, pero sí, un evento final en vivo debería ser ya más tirando a febrero, a la reina bruja. Lo de la misión exorcismo y demás puede tomar lugar antes, pero bueno, eso sí que son más cosas que estamos teorizando, ¿vale? Y de hecho, lo de antes era más teoría, pero como que tiene bastante más sentido todo, de hecho, parece encajar y darle sentido a otras preguntas que teníamos. De cualquier modo, decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios, qué os parece esto y si hay más datos que queráis relacionar a esto. O sea, estoy seguro que podríamos profundizar más porque, como os digo, hice un vídeo dedicado al sueño de Sjur, ¿vale? Y os lo recomiendo mucho, de hecho, os lo dejaré en la descripción. Pero, pues eso, decidme lo que opináis vosotros abajo en los comentarios también. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!